Buenas mi gente de talento sin sonido, gracias por seguir compartiendo y apoyar este bello proyecto, sigan suscribiéndose aquí debajo, activen la campanita de notificación, en esta ocasión me encuentro con un artista internacional, dominicano pero vive afuera, con nosotros el Panda Drill, dígame a ver compañero, todo bien, y el aplauso para el aplauso, oye este público, que es lo que es, activense, Panda, dámelo, como tú estás, estamos bien, gracias a Dios, de donde viene el Panda, el Panda Drill viene de Brooklyn, me entiendes, actualmente, por ahora mismo estoy viviendo en Washington, pero el nombre, por que viene ese nombre, oh el Panda viene, eso fue en el 2013, un primo hermano mío me lo puso el nombre, porque yo era redondo, me entiendes, yo era gordote, ya tu sabes, un Panda de verdad, ya tu sabes, un Panda de verdad, entonces, el nombre viene de carajito, me entiendes, entonces, nada, yo, me adoptan, me adoptan con ese nombre, me entiendes, y el Drill, oh el Drill viene de la calle, me entiendes, Drill, viene de, yo vengo de esa rama del Drill, por eso que yo te digo a ti, y todo el tiempo le he dicho, lo que lo están haciendo, que, están haciendo Drill, muy bien, lo veo que lo hago muy bien, pero tienen que saber el concepto y lo que significa Drill, porque, tú le preguntas a una persona, ¿qué significa Drill?, no te van a saber decir, ahora, ahora, tú nos vas a enseñar a mí, y a todo el que está, viendo a través de YouTube, talento sin sonido, que es el Drill realmente, para que las personas, atención a los brutos, que me están copiando arriba de una pista de Drill, atención a los brutos y los falsos, me están copiando arriba de una pista de Drill, Drill significa asesinato, droga, rollo, extorsión, entiendes, repite, para que ellos sepan, asesinato, cuando los negros iban a matar a una persona, perdón, escúchame, dale para allá, ellos le decían, let's go, drill down, me entiendes, eso es un código de los morenos americanos de la calle, y yo soy criado con esos tigres, me entiendes, o sea, que ustedes no, no saben lo que están haciendo todavía, el Drill no es trap, el Drill es peor que el trap 700 mil 500 veces, me entiendes. Panda, hay un problemita que está pasando, porque cuando mi hermano de Feni Urbano, me escribe para traerme el panda, estoy pensando, que es el panda que anda dando galletas, el panda que anda moviendo paralelo, el panda que anda en entrevistas, ¿qué pasó ahí? O tú eres el panda, o él el panda, ¿quién copió aquí entonces? ¿Cómo dice ahí? El panda. La pregunta mía pesa, ¿en verdad que sí? ¿Estás chequeando? Muchos que pesan, señores. Ah, pues ya tú sabes si yo soy el original o no, ya, tú te lo dices, ¿me entiendes? Ya, esto es la vuelta. ¿Me entiendes? Pero una pregunta, panda, ¿estás bien? Tú eres el original, ¿estás registrado tú? Mi nombre está registrado, Feni, checate a ver, porque se me quedó el papel. Ya, mándatelo a... Está bien, tú me lo mandas, nosotros lo ponemos ahí, para que todo el que nos está viendo, chequeque lo que es. Entonces, ¿qué medida tú has tomado entonces con ese panda? Yo le di 10 días, y van 8, ya si los otros retos de la vida que le quedan, el abogado lo hace así, los escuta, el empaquete, le dice, va acá que tú ya vamos a hablar inglés y español. Y tú le dijiste 10 días, y van 8, pero ¿qué tú sometiste en la demanda ahí? ¿Qué es lo que se quiere? Está por daño y perjuicio. ¿Tu nombre y eso? Mi nombre, sí, exactamente, estoy usando mi nombre. Sí, porque ya tu nombre está, ya tu nombre lo tienen por abajo, como un tigre. Atención, gravier, tu vidari, no te quiero hacer un daño. Lo que pasa es que te estás llevando de gente que son guaremates, gente que no te suman, que lo que hace es que te chapean tu cuarto y te roban, y tú no tienes que ir a abrir los ojos. Sigue en tu mambeo de romantiqueo, y suelta el drill en banda, y ponte palo tuyo, pero suelta mi nombre en banda. Cuando se habla de drill, tienen que hablar de mí obligado, porque tú estás haciendo drill, porque yo lo metí en República Dominicana. El panda dué. Panda, hermano, ¿cuál es el tema que estamos promocionando ahora? Ahora mismo vamos a promocionar el descanso eterno, el ritmo meloso, ¿me entiendes? Ese muchacho que descansa en paz, ya tú no vuelvas a sonar más ya con el tema. ¿Una tiradera para el meloso? La tengo aquí, te la voy a mostrar. ¿Qué te hizo el meloso para tú tirarlo? ¿Qué le ha hecho el movimiento? Tú eres como quien dice, el hijo del movimiento, que viene a defenderlo. Yo soy el Moisés del movimiento, hermano. ¿El Moisés? Sí, gracias, sí, ¿me entiendes? Te voy a dar una luz. Él, en todos los temas, yo veo que él le está haciendo un álbum a Rochi, ¿me entiendes? Sí, siempre hay algo para Rochi. Yo no soy de nadie, ¿me entiendes? Pero te voy a dar una luz. Él le quiere tirar a Rochi y guerrilla con el mejor, y me está copiando los versos a mí, con su original, ¿me entiendes? ¿Qué verso está copiado él? Parece verdad. Oye, 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 oye. La Six Sour, ese verso es mío. ¿La Six Sour es tuya? Claro, matando una cuchilla y guerrilla con la Sour. Nunca te caché, nunca Jimmy Bauer. Encima tengo la Six Sour, ¿me entiendes? Bueno. ¿Va a seguir? Ya está la tiradera montada, en un estudio. La tiradera la tengo aquí, Redil, ya. Ahí, papá. ¿Me entiendes? Para enseñártela, para que tú le llegue lo que es. Ahí va, papá. Pero vamos a seguir con el asunto aquel del panda, que me tiene como en intriga, esa situación. ¿Cómo llega a tus oídos que alguien tiene estado utilizando tu nombre? Oh, pero a mí los tigres me empiezan a te quitar en Instagram. Ey, ¿qué es lo que? Mira a ese tipo con tu nombre. What the fuck is this, nigga, bro? Que yo nunca lo he oído en mi vida. Y dije, sonando, dije con mi nombre. Pero, ok, ese no es el problema. El problema es que él no es una mala persona, ni siquiera el panda. El panda falso no es una mala persona. Yo no quiero hacerle daño. ¿El panda qué? El panda falso, real. ¿Me entiendes? Este es un panda de río dulce. No, ese no sabe dónde. Eso es de cañá, yo creo. De río dulce, no de cañá, de cloaca. Porque de río dulce por lo menos es... Atención, panda falso. Te hablo del panda original, el panda cruel. No quiero hacerte daño porque nos vaya a coger la cabeza por donde nos ojo. No por miedo. Que aquí todo el mundo es tigre. Aquí no me estamos con cualquiera porque no tengo ni idea. No, y aquí todo el mundo tiene gente. Yo hablo de sentimiento con nadie. Todo el mundo tiene gente también. Exactamente. Atención. Abre los ojos, muchachos, que te tienen volando en una nube con Goku. Te tienen hablando con las hojas de los palos. Yo no doy 500 para engancharme con un tema si yo tengo talento. A mí que hay que pagarme para engancharme. Ya tú sabes, dos días panda. Dos días panda falso. Sí. No, le quedan ocho todavía. ¿Ocho de qué? Le quedan ocho. Ah, ok. Le quedan ocho días entonces para que él decida qué lo va a hacer. Que él lo va a hacer con su... Porque tú puedes seguir rapeando. Tú te puedes poner tanque de G15, la estufa 40. Tú te puedes poner, ¿me entiendes? El Tinacón 25, pero no mi nombre. Va a seguir. Te tienes que abrazar. Entonces, ¿con qué venimos ahora? Me dijiste con R.I.P. Meloso. Vengo con un tema también que se llama Quilero. ¿Quilero? ¿Un trap? No, Drill. ¿Drill también? Sí. ¿Todo lo que tú haces, Drill? Yo ese mismo. ¿Quién dembowo y el rap? Ahora mismo, como estoy aquí en el país ahora mismo, voy a hacer uno cuantos dembowo, ¿me entiendes? Atención al de la peluca. ¿De la peluca? Sí, el de la peluca. ¿Cómo así? ¿Quién es el de la peluca? Yo voy a ver lo que ustedes van a hacer cuando lleguen paquetes. El de la peluca, ya ustedes saben. ¿El de la peluca? El de la peluca rosada, el pato luca, el del tomado maricón. ¿Cómo? El Dennis Roman Carabelita. ¿Cuál es ese? ¿Pero cuál es? ¿El Dennis Roman Carabelita? La Kika, la loca, ¿tú no sabes? ¿Cómo la Kika? La Kika. ¿El de los minas ya? Sí, la crazy loca. ¿Mi compatriota? La gallina curuleca. ¿Qué pasó con Kiko el crazy? Lo que pasa es que él siempre que está dique, 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 en su aura de loquera, pone su huevo de avetruno, porque el de avetruno lo ponen cualquiera, el de Godzilla. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te hizo Kiko? ¿Qué me hizo? No, es toda la mierda que él ha hablado, ¿me entiendes? Ok. O atención, loca, de remate, que yo no contigo no quiero sonido, porque yo, lo mío no es eso. Te buscaste ese casito conmigo porque a tú le gusta, te gusta mucho ofender a la madre ajena y tú no sabes la situación de cada quien. Todo el que se la coja con el alcalde ahora para adelante va a guerrilla conmigo. ¿Cómo? Llévate de mí. ¿Oíste? Ah, pues él es el entonces. Él es la máxima y yo soy el general, ¿oíste? Llévate de mí. ¿Oíste? A nivel de raro, a nivel de como tú quieras, porque yo arrepento a las pistas. Él es Trujillo, tú eres Ramf. Sí, ya, eso es todo. Llévate de mí. Tú estás tirando mucho fuego por ahí. Fuego, no. Lo que pasa es que te buscas a estos muchachos. Tú tienes un campo de espuja. Atención, Meloso. Atención, Meloso, también. Yo no te voy a responder, te voy a responder yo por el mayor. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no faltas de respeto. Usted quiere buscar sonido con todo el mundo. Bajo la leche de hombre en la boca, te lo digo yo militarmente. ¿Pero cómo bajo la leche? Sí, sí. Sí, porque es que lo tiene que entender. ¿Sabes por qué te quillao con él? ¿Por qué? Porque es muy jablador de la boca. La cadena que te regaló el jefe. Esa calamina, ponle el diamante que le falta. Que se le están cayendo. O lo empeñaste, fue adelante. Porque si vale 10 mil dólares, esa cadenita fina, por lo menos tiene que costar. A 1.500 gramos tú lo pusiste, ¿verdad? No, tiene que tener un diamantico o algo ahí para que... Eso no es de nada, eso ni de agua de azúcar es eso. Bueno, bueno, Meloso. Pero dándonos adelanto de lo que viene por ahí, pero el Meloso no es del antico. Oye que lo que viene, Meloso, oye, 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 oye. Si bajo el punto y me fumé un tabaco, yao, que me pone más loco el capitán de Asparro, si tú viste, te pegamos los ojos de un cigarro, es que yo soy un delincuente, por eso no sueno charro. Si no tengo para mi hierba, mejor me trago un catarro. Estoy loco porque uno se pase. Pasé una carnicería al frente de la casa de su mamá. No me pueden aguantar porque voy a ser leyenda como Biggie Tupac. Nunca dudes que este loco por la boca sea fuego lo que escupas, que estás jugando a Mario y tú nunca mataste a Kupa. Tengo una perversa en cuatro, dándale un saco de ñema. Estoy claro que eres bugarrón y tú con un saco de mamá, ñema. Si quieren problema, le voy a dar problema. Recuerda que fue la victoria que le dieron fuerza a este ñema. Ay, 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 déjalo ahí, déjalo ahí, ya muchacho. Ya te hiciste el cementero casi. Va a seguir forzando, ¿me entiendes? No sale conmigo que yo soy loco, mi hermano. ¿Dónde es que tú vives? ¿Fuera? Yo soy de Brooklyn, por ahora mismo estoy viviendo en Washington, D.C. ¿En Washington, D.C.? ¿Tú viste específicamente a defender entonces al alcalde? No a defender al alcalde, porque él es mío y toda la vaina, ¿entiendes? Yo no doblo porque yo no soy goti, pero tampoco soy traicionero, ¿me entiendes? Ok, tú no eres ningún coro. Exactamente. Lo que no te gusta ver es... Es más, si yo soy goti, ¿qué? Ya. Ya. ¿Y qué es lo que ya? El panda vino, que si yo hablo mucho, me entra aquí mismo. ¿Entiendes? Tú tienes como la sangre del panda falso, tú, que estás rabioso. No, 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 no. Yo no hablo con la I. ¿Va a seguir? ¡Ey, diablo! Atención. Mi gente del Cibao, bella y hermosa, no lo he ofendido. Mi gente del Cibao, que lo amo y lo quiero, que son gente buena. Son del norte del país. Oh, la mujer... ¿Va a seguir? La línea, donde están las mujeres más bonitas. Entonces, con esto quiero dejar dicho... O sea, aclarar uno cuántos puntos. Yo con ese muchacho no tengo ningún problema personal con el panda falso, con el panda carabelita. Pero, grabé el tuvidar y siguen tu romantiqueo y abren los ojos. Debería volver a sus raíces. Sí. Pega un tema tú solo, date cuenta. A ver, si tú... Cuando tú pega un tema tú solo, entonces tú te vas por al lado a mí. Tú sabes que yo estoy un poquito en baja, porque no me da por lo encesito. Porque Tiger Music me engabetó a mí. Pero el primer tema que se me pegó a mí se llama Coco. Se pegó en todo Nueva York. ¿Estás filmado con Tiger Music? Tiger Music se llama la compañía. ¿Entiendes? ¿Te engabetaron? ¿Te engabetaron? No, manito, que cuando yo me metí... ¿Me entiendes? La firma era que era un 70 a un 30. A un 30. Sí. ¿30 para ellos, 70 para ti? Ajá, entonces ahí le están cogiendo 70 para ellos, dando 30 a mí. Entonces, ¿qué negocio es este? ¿Me entiendes? De la fiesta, de la vaina, a mí lo que quería andarme un día y paraste. Y ellos decían, coronado con todo. Y yo raneando, tú sabes, raneando. Entonces, ¿y tú le diste banda a ellos? De una vez. Le dije, mira, métese su contrato para UTC, para usted sabe. ¿Y ellos no se comenzaron? Me engabetaron, o sea, mi canal de YouTube con 300 mil y pico suscriptores. Se quedaron con ellos. ¿Me entiendes? Todo, mis redes y todas las recuperé ellos los otros días. Fue en Instagram. A la mala, porque ya tuve un extremo que tuve que quillarme y partí uno y cachar otro. ¿Me entiendes? Ya tu santo. Para maderlo mío. Qué problemazo. Mi hermano, artista del patio que te gustaría grabar por X razón. Con Rochi. ¿Tú harías grabar algo con Rochi? Atención, no estoy lambiendo. Simplemente que yo grabo con el que la tiene. Con la máxima, ¿me entiendes? Con Químico también. Químico es muy bueno. Mandrake también, muy amigo mío. ¿Mandrake? Sí. Con el mandrake, nosotros también, familia, mandrake. Este, con el, óyeme. Yo no tengo bandera, marito. Yo grabo, si, en, vamos, que te agrego una manera con el cherry. ¿Con el cherry? Sí, con el cherry con. ¿La tostadora? La tostadora de pan es lo que es empresario ahora. Va para el Madison con el Alfa ahora. Oh. Ay, la tostadora. La tostadora de pan. Sí. Espero que llene y no se le culen en el Madison. ¿Entiendes? ¿Panda, mi hermano? Porque el cherry está atado por el jefe del cherry. Tú sabes, ¿verdad? Tú chupiste. Tú chupiste, ¿verdad? ¿Cuántos años de trayectoria ya? Casi cinco años. ¿Casi cinco años? O sea, yo tengo tres años rapeando, vamos a poner, ¿me entiendes? Pero profesionalmente, casi cinco. ¿Casi cinco años? Casi cinco profesionalmente. Ha logrado muchas cosas ya durante la carrera. Inclusive, a mí me borraron un tema que yo tenía con Little Baby. De YouTube. Sí, un drill. Me borraron. Atención, los tigres falsos. Coño, pero te están jodidos por donde quieras. I don't play with your nigga talking and shit, bro. Atención, los tigres falsos. I don't have no time for nigga talking and shit, bro. I'm a real nigga for the whole, que lo borró el video. ¿Qué tú le dijiste ahí? Que yo no tengo tiempo para jugar. Que hagan lo que ellos quieran. Que sigan borrando. ¿Sigan borrando? Los tigres siguen para adelante con todo. Ustedes tigres no hay para nada de eso. Sí. Vamos a ver tus redes ahí para que la gente comience a seguir. El Panda Drill. ¿Entiendes? Con doble L. El Panda Drill. Con doble L. ¿En YouTube? Ya ustedes saben. ¿En YouTube? ¿En todos los lados? Sí, en todos los lados. El Panda Drill en todos los lados. ¿Entiendes? ¿Quién te está apoyando entonces aquí en el movimiento? Movimiento Fénix. Movimiento Fénix Urbano. Sí, mi hermano. Movimiento Fénix Urbano. Así mismo sigan los señores. Sí, Movimiento Fénix. ¿Eso la gente está moviendo? Al 100 conmigo. Que no doble. Tú llegaste donde eres entonces. ¿Me entiendes? Y sin tener que gastar 500 mil para montarme un tema. Y después de que no me dan ningún beneficio del tema. A mí me quedan una puñalada porque lo llevaste de mí. Que me quieren el máster. ¿Qué es esto? Pero la tarjeta de sonido la agarra. Oye, todavía está volviendo. ¿Cuánto tú tienes prendas ahí, Panda? Vamos a pasar esa... Sí, ¿me entiendes? No, pero ya que tú hablaste tanto, vamos a hablar entonces. ¿Cuánto tú tienes prendas? Porque la gente tiene que saber. Porque aquel dijo que tiene... ¿Cuánto fue que dijo que tiene? Casi entrenó. Pero entrenamos cuando estás sola. ¿Vas a seguir? ¿Casi te retienden tú ahí? Pero entrenamos cuando estás sola. Mira, estás sola. Dame, dame. Eso es diamante. Apaga la luz para que tú vas. Si no es diamante vivir. Después no se ve bien. No, sí. Te va a alumbrar como esa lámpara. No, pero se le ve que es real, mi hermano. ¿Entiendes? Atención. Ahora, el que anda por ahí que tiene un pedazo de cabina tan quega. ¿Entiendes? Vamos a tirarle el líquido. Porque tuviste cuatro millones de pesos. Pero... Fofo. Fofo. Fofo veloce. Señores. Atención con el Panda de Uber. Viene a hacer mucho trabajo importante. Viene a colocarse en un movimiento. Con su nombre. Que es el Panda Druid. El verdadero panda. No el panda falso. ¿Te ha visto tu big daddy? Te amo y te quiero. Estamos open para trabajar. ¿Entiendes? Pero con tu nombre, papi. ¿Oíste? Yo grabo a tú una bachata. Porque yo no ando en eso. Pero con tu nombre. Porque yo soy un tigre humilde. Que a mí no me interesa hacerte un daño. Ahora, si te pasa, tirará con tu video como el cherry. Yo a mí soy loco. Ya ustedes saben, mi gente. Yo soy Avento Oribio. El Panda Druid. Esto es talento sin sonido. No voy a decir Druid o nada. Bye. Avento.